Seguramente te ha pasado que has borrado archivos importantes por accidente Pero no te preocupes porque te voy a recomendar una herramienta que es muy buena Para la recuperación de archivos eliminados de una computadora Una memoria USB, una memoria micro SD, un disco duro externo y hasta de una cámara y videocámara Así que quédate en este video para que aprendas a recuperar tus archivos eliminados por accidente Muchas veces se eliminan nuestros archivos por varios factores y pueden ser los siguientes Eliminación accidental, inaccesibilidad o archivos RAW Apagado o liberado de nuestra computadora Partición incorrecta, dispositivos formateados Daños por virus Reinicio de fábrica sin respaldo Pero no te preocupes porque todos estos factores van a ser eliminados Gracias al programa de Wondershare Data Recovery Donde vamos a poder recuperar datos de una manera tan segura y efectiva Así que sin más palabras, vamos a empezar Para descargar el Data Recovery vamos a entrar al enlace que está en la descripción de este video Donde nos va a redireccionar a esta página Aquí en esta página viene más información de todos los archivos de tipos de almacenamiento compatibles Viene que vamos a poder recuperar como ya lo expliqué en el video Y simplemente para descargarlo pues vamos a darle en comprar ahora O vamos a darle en probar Ok, una vez nos va a aparecer vamos a descargarlo Aquí ya lo descargué, lo voy a abrir Y como pueden ver este es mi programa Es muy sencilla la instalación Simplemente si necesitas cambiar el idioma que venga en inglés Pues simplemente lo cambias Y de esa manera pues vas a poder cambiar el idioma En este caso yo lo dejo en español Le voy a dar aquí y le voy a dar instalar Como ven la instalación es muy muy rápida Una vez que ya terminó vamos a darle iniciar ahora Nos va a llevar a esta página Voy a minimizar Y como pueden observar este es el programa En este momento yo voy a registrar mi producto Aquí simplemente voy a escribir el correo con el cual Vamos a poner que quedó registrado al momento de la compra Y simplemente voy a pegar aquí el código que nos mandan por correo electrónico Vamos a darle registrarse Y aquí ya está, me dice que ya quedó completamente registrado Ok, nos va a llevar otra vez de nuevo a la página Y para poder recuperar un archivo es demasiado fácil y sencillo Ok, en esta ocasión voy a eliminar estos dos archivos Que esta es una imagen como pueden observar Esta es una imagen en .png y este es un video Voy a dar clic derecho, eliminar, le voy a dar que sí Y voy a vaciar la papelera de reciclaje Una vez que ya se han eliminado Como pueden ver no están aquí en el escritorio Ni se encuentran tampoco en la papelera de reciclaje Porque la acabamos de vaciar Lo único que hacemos es abrir nuestro programa Muy fácil y muy rápido Como pueden observar la interfaz es muy muy sencilla Muy fácil de entender Es algo que me ha gustado de este programa Lo único que vamos a seleccionar aquí nos pregunta ¿Qué queremos recuperar? Podemos recuperar como ya lo mencionamos Fotos, audio, videos, correos electrónicos, documentos de office y otros archivos Y en esta ocasión vamos a tratar de recuperar nuestro video Le voy a marcar aquí Le voy a dar en siguiente Y aquí nos pregunta Que seleccionemos una ubicación para empezar a buscar los datos Ok, aquí vamos a poder seleccionar De donde fue eliminado el archivo Abajo nos aparecerán todos los discos duros Y algo muy importante que quiero comentarles Es que este programa nos va a ayudar a recuperar nuestros archivos De una memoria USB De una micro SD o tarjeta SD De un disco duro externo Y de una cámara de video Y de una cámara fotográfica Ok, simplemente los conectamos vía USB Y aquí abajo nos van a aparecer Todos los dispositivos externos a nuestra computadora Aquí nos va a aparecer Ok, yo lo voy a dar en el escritorio Porque fue de donde yo lo eliminé Le voy a dar iniciar Y como pueden observar Está haciendo un escaneo Este es un escaneo rápido Tiene otra opción que es escaneo profundo Donde va a poder encontrar más datos Pero algo muy importante Va a llevarse más tiempo Que se ha completado el escaneo Que si no encontramos nuestros datos Por favor elijamos la opción de escaneo profundo Le voy a dar ok Aquí como pueden ver encontró un video Vamos a verlo Aquí está en MP4 Y aquí me dice el estado La fecha de modificación Fecha de creación Y el tamaño Ok, aquí está nuestro video Vamos a darle en recuperar Y aquí nos dice Donde deseamos guardar esta recuperación Yo lo voy a guardar en el escritorio Lo voy a dar recuperar Y le voy a dar guardar Ok, aquí automáticamente nos crea esta carpeta Que está aquí Y nos abre la carpeta Para que vean Aquí la voy a abrir Es la misma carpeta Simplemente vamos a abrir Para ver donde está Como pueden ver Este es el video Ahí se encuentra bien Ahí está mi video Y ahora vamos a recuperar Nuestra fotografía Que también eliminamos por accidente Voy a dar el siguiente En el escritorio Le voy a dar iniciar Como pueden observar Con este programa Es tan sencillo Poder recuperar Todo tipo de archivos Aquí vamos a darle ok Vamos a Nos encontró 6 Ok En png Y aquí está Esta es nuestra imagen Me he encontrado más imágenes Pero la que nos importa Es esta La voy a marcar Y le voy a dar en recuperar De igual manera La voy a guardar En el escritorio Y le voy a dar guardar Ok Aquí ya tengo dos carpetas Dentro del escritorio Y voy a ver mi imagen Como pueden ver Esta es la imagen original No perdió caridad Tal y como la borré Tal cual me la recuperó De esta manera Es como vamos a poder Recuperar todo tipo de archivos Que nosotros hayamos eliminado Vamos a poder recuperar Todo tipo de archivos Con este super programa Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Estoy seguro de que te ha servido Y espero te haya gustado Déjame tu like si fue así Y nos vemos Hasta un próximo tutorial Yo soy Máser Hasta luego ¡Suscríbete!